Y volviendo a lo futbolístico, tenemos en comunicación a un señor nuevo, que le damos la bienvenida a Dale Fortin Radio, uno de los refuerzos de Vélez para esta temporada, el señor Martín Perafán. ¿Nos escuchás, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chico? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a este mundo Vélez, a Dale Fortin Radio. Gracias por tu tiempo. Lo primero que te quiero preguntar es casi la obviedad. ¿Cómo te recibió el plantel y cómo tomaste vos la idea de venir a Vélez? No, la verdad que es muy lindo. Una muy linda posibilidad. Desde que me dijeron que estaba esta chance, la quise esperar. Y bueno, muy contento, muy contento de participar en este grupo. La verdad que me han recibido muy bien, excelente. Así que bueno, nada. Ahora solamente me queda trabajar, así me puedo poner en la parte de mis compañeros. Imagino que después de la decepción o de la tristeza que significó haber descendido con Unión, tomás este semestre como una especie de revancha. ¿Crees que Vélez es el lugar indicado para pelear un puesto, para poder tener chances de esa especie de revancha en el arco? Sí, sí. La verdad que el descenso, hablando deportivamente, lo peor que le puede pasar es jugar de fútbol. Pero bueno, ya tuvo su tiempo de duelo. Fue muy triste. Hicimos un año, la verdad, que malo para llegar al descenso. Pero bueno, como bien dijiste recién, una oportunidad en un gran club. La verdad que para mí es uno de los mejores del fútbol argentino. Y bueno, contento, contento de participar, de poder pelear un lugar. De bueno, como te decía un ratito, hace un ratito, ponerme en lo mejor físicamente y futbolísticamente. Ya que estuve un tiempo inactivo. Y bueno, nada, contento, contento de estar en este plantel. Buenas noches Martín, Daniel Ortiz te saluda. Y te damos la bienvenida a Dale Fortín Radio. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que hablaste antes de la llegada al club, tanto con Bacedas como manager y con Gareca como director técnico, sobre tus posibilidades de sumar minutos? Sabemos que Alan Aguirre, por boca del técnico, estaba haciendo los méritos para ser el segundo arquero, pero se necesitaba quizá un poco de tu experiencia en el arco en primera división. Digamos que tenés que pelear con Aguirre el tema de ser segundo arquero. Al haber una posibilidad también de jugar dos competencias, pensás que se van a abrir más las puertas. ¿Qué es lo que hablaste? Sí, un poco lo que saben todos, o la mayoría que está relacionada con el club. Yo sabía de las condiciones en las que venía a Vélez. Me parece que hay un arquero, Sebastián, que bueno, es ese arquero titular, que es un gran arquero. Y bueno, es lo que me pone contento. Después está Alan, me parece que tiene unas condiciones enormes. De estos días que me tocó entrenar con él, que me parece que es un proyecto del club muy importante. Pero bueno, yo vengo con lo mío, vengo de mi parte humilde, vengo a trabajar, vengo a sumarle del lado que me tengo que estar. Yo quería esta posibilidad, yo quería estar un tiempo dentro del club. Fue una decisión mía también. Así que, como te decía, yo disfruto día a día de los entrenamientos, aprendo de ellos. Pero bueno, yo estoy. Tengo que ponerme bien, como te decía recién. Y bueno, competir lo más sano posible, un puesto tanto como Alan con Sebastián, que bueno, son grandes arqueros y seguramente también tendré cosas para aprender de ellos. ¿Qué tal Martín? Buenas noches. Patricio Magón te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien. Quería preguntarte lo siguiente, Martín. Nosotros te vimos atajar en Unión de Santa Fe, alternaste buenos rendimientos. Más allá de esto, después el técnico en un momento decidió por Limia, si no me equivoco. Pero yo soy un nacido cedidor del ascenso. Y te vi también atajar en Defensa y Justicia. ¿Ese es el Martín Perafán que podemos esperar en Vélez, si tenés la posibilidad de ocupar los tres palos? Sí, yo pienso siempre que el puesto del arquero es muy especial, es muy particular. Son momentos también, momentos de confianza. Yo me parece que encontré en Defensa una adaptación que obviamente llevó su tiempo. Una confianza, llegué a sentir como que Defensa era mi segunda casa. Me parece que se han hecho cosas muy importantes en un humilde club como Defensa de una segunda categoría. Y bueno, después, gracias a un buen rendimiento que he tenido en el Nacional B, he llegado a tener mi posibilidad en Primera División, que la esperaba, la anhelaba desde hace tiempo. Y como bueno, bien dijiste recién, he alternado cosas buenas, partidos buenos, otros no tanto, malos. Pero bueno, esto, experiencia, en Unión no fue un año en vano, he aprendido muchísimo. No fue el año que decidí, ni en lo personal ni en lo grupal. Pero bueno, obviamente que no hay cárcel por vencido, hay que seguir luchando. A mí me ha tocado jugar en la C, he jugado en el Nacional B, siempre de muy abajo. Y bueno, esta no va a ser la excepción ahora por ahí. Me toca arrancar un poco de atrás, pero bueno, contento. Yo estoy contento, sé mis condiciones, sé el nivel que puedo llegar a tener. Pero bueno, para eso hay que trabajar humildemente y con mucha sinceridad y lealtad junto con mis compañeros. Martín, te hago la última, no te robamos más tiempo. Sabés que verís a un plantel ya armado, un plantel que viene de salir campeón varias veces. Lo que quería preguntarte es, en la intimidad, cómo te ha recibido ese plantel, si tuviste alguna broma ya de Cubero, cómo es la intimidad de Martín Perafán en el vestuario de Vélez. Bueno, eso es lo que destaco de que estoy, estos poquitos días que estoy en el club, es una de las cosas que más me pone contento, que el recibimiento de cada uno de ellos, pues como bien decías recién, son compañeros con una jerarquía, un prestigio muy importante. Y bueno, me han recibido como uno más y eso es lo que me llena de satisfacción, que cada uno me trate como si ya hace tiempo estuviera en el club. Así que bueno, espero poder responderle esa confianza a cada uno de los compañeros que me está dando dentro del vestuario. Y bueno, sé que es un grupo espectacular y bueno, yo espero sumarlo a mío para que este grupo sea mejor de cada día. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, te damos la bienvenida formal a Dale Fortin Radio, esperemos que no sea la última comunicación. Así que bueno, lo mejor para vos en este semestre, que seguramente si vos estás bien va a ser lo mejor para Vélez, como le decimos a todos, y muchos éxitos. Bueno chicos, muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Un abrazo y gracias. Bueno, ahí estaba el primero de los protagonistas que vamos a tener en Dale Fortin Radio. Un arquero que en Defensa y Justicia mostró excelentes condiciones. Que la gente de Vélez no se equivoque porque he escuchado críticas. Los que nos gusta el ascenso, porque de ahí es el fútbol en estado puro, en la D, en la C, en la B, lo vimos atajar a Perafán tanto en Villa San Carlos como en Defensa y Justicia y tenía muy buenas condiciones. Está claro que al tener un arquero tan asentado como lo es Sebastián Sosa, si la dirigencia tenía una idea de traer un arquero, no se podía traer a Manuel Neuer del Bayern Múnich. Y a Biden Feller. Hay que pensar que Martín Perafán no es un arquero de nombre, pero que ha tenido sus rendimientos en el ascenso. Y como él bien dijo, viene a sumar a pelear un puesto, también lo dijo Calelo, no es ni el segundo ni el tercer arquero, eso lo va a definir Gareca. Lo cierto es que el otro día el banco fue Alana Guerre, que se está formando abajo y que es importante, y que asentado está Sebastián Sosa.